Dale una vuelta al verano Vení a Colonia Todo un departamento de vacaciones 180 kilómetros de dulces playas para toda la familia Tranquilas y con sombra natural Campo, arroyos, barrancas Y hasta un parque nacional Naturaleza con todas las letras Estadías memorables en una completa oferta de hoteles y posadas Con el beneficio de IVA Cero Gastronomía para todos los gustos Con descuento de 9 puntos de IVA en restaurantes Y todo el verano para que disfrutes libremente y sin aglomeraciones Y además tenés el inolvidable barrio histórico de Colonia del Sacramento Patrimonio mundial Explota sin hacer ruido Vacaciones en Colonia Te lo mereces después de todo Intendencia de Colonia